Oficial, insisto, este programa te va a contar lo que tenés que saber el domingo para entender todo lo que va a pasar. Desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, cobertura súper especial de TNI de Canal 13. Durante toda la mañana, por supuesto, también, dónde están votando los candidatos, todos los detalles aquí en este canal. Y hoy, la Argentina del lunes y la Argentina del domingo, todo lo que tenés que saber. Santiago Fioritti, buenas noches. Vamos a contar no solamente lo que pasa con el escrutinio con Smartmatic, sino también a qué hora van a ser los resultados más importantes. Te voy a dar dos horarios clave, te vas a acordar de mí el domingo. Dos horarios y dos resultados que espera la Argentina. Y además, hoy te voy a contar un datito de esos que te gustan. En el medio de la campaña electoral, en el medio de la atención, el presidente de la nación cenó con una estrella de fútbol. Y además, almorzó unos días antes también con una estrella de fútbol, uno de River y uno de Boca. Es muy divertida la charla. Muy bien, cerró la grieta deportiva. Hoy, Fioritti te cuenta cómo y cuándo te vas a enterar de quién gana las elecciones el domingo. En un ratito nada más. Y Marcela Pagano, tal vez con la pregunta más picante de todas, ¿cuánto va a estar el dólar el lunes? Ay, sí. Mirá, vamos a plantear cuatro escenarios, ¿sí? Prestame atención, cuatro escenarios. Necesito que prestes atención porque en función de los resultados que el domingo obtengamos, vos vas a saber ya de antemano cómo va a estar el dólar en la apertura del lunes. Te lo vamos a contar. Son los cuatro escenarios que están manejando ahora los fondos que invierten en Argentina y que, por supuesto, pesan en Wall Street y aquí. Muy bien, y también lo decíamos. Juan José Cebrelli, de los intelectuales más importantes de la Argentina, que acaba de lanzar este libro, está esta noche con nosotros. Le agradecemos muchísimo. Fundamental escuchar su opinión, su mirada sobre lo que va a pasar en apenas tres días, poquito menos, aquí en la República Argentina. Marcelo Birmajer, escritor intelectual de la Argentina, y Jorge Macri, atención, protagonista del día. ¿Por qué? Porque la campaña de Cambiemos se cerró en su municipio. Vino directo desde allá. Así comienza Ya Somos Grandes. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Muy bien, todo el mundo se está preguntando lo mismo. ¿Qué hay que tener en cuenta el día domingo? ¿Qué es lo que va a haber que leer para saber si la elección es una elección que beneficia a Mauricio Macri? Si la elección es una elección que beneficia a Cristina Kirchner. En un rato te vamos a estar contando cuáles son los datos a los que tenés que prestar atención para saber leer la elección del domingo. Y qué va a pasar el día lunes con el dólar a nivel económico y con la política también. Pero comenzamos con lo último, con la información más importante, con lo que ha pasado en las últimas horas. Ayer programa súper especial de A Dos Voces con todos los candidatos, menos Macri y Cristina, estuvieron aquí en los estudios de TN. Y Alberto Fernández, una vez más, se refirió al tema Smartmatic, se refirió al tema del escrutinio en la República Argentina y este fantasma que intentó meter el kirchnerismo de algo inédito, algo nunca antes escuchado en la República Argentina que es el fraude mediático. Una verdadera farsa que intentaron instalar que ahora en un ratito te vamos a explicar. Pero escuchen lo que decía anoche Alberto Fernández. Les anticipo, es mentira. Mirá. Creo que el gobierno ha intentado hacer una picardía con la contratación de Smartmatic. Smartmatic es una contratación absolutamente espúria. Es una contratación directa sin licitación. Es una contratación hecha al servicio de Smartmatic. Y yo la verdad no estaría generando ninguna duda si no fuera que Smartmatic en todas las elecciones donde participó generó conflictos a la hora del recuento. Bueno, ahí estaba Alberto Fernández, ¿no? Diciendo que la contratación había sido contratación directa y sin licitación. De Smartmatic pueden decir una cantidad de cosas enorme. Pueden decir que la empresa es mala, que tiene pésimos antecedentes, que no es la empresa correcta, que tal vez no es la mejor, que habría que haber mantenido la empresa que lo hacía en la última elección, que se llama Indra. Podría haber dicho cualquier cosa. Menos que fue con contratación directa y sin licitación. Ahí están viendo el pliego de licitación justamente con la cual se contrató a Smartmatic. Y yo tengo acá también el papel en la mano. Insisto, se puede decir cualquier cosa menos que fue por contratación directa, que fue justamente lo que dijo Alberto Fernández. Insisto, en esta idea de instalar un fantasma, el fantasma del fraude en la República Argentina. Jugar una vez más con la calidad democrática. Inventaron este concepto que es el concepto de fraude mediático, que no se termina de entender bien. Y a mi criterio me parece que es un poquito, un poquito tratar como tontos a los ciudadanos. El concepto de esto que plantea Alberto Fernández y el resto de los candidatos de su fuerza es que la gente, si a la noche se va a dormir con una idea, después esa es la idea que se le queda en la cabeza. Y eso no es así. Infinidad de veces ocurrió que a la noche parecía que un candidato estaba ganando por la manera en la que se fueron recolectando y contando los votos. Y al día siguiente se supo quién era el ganador. Y todos los diarios, todas las radios, todos los canales de televisión dan la información precisa de quién ganó. Y hay para todos los gustos, por ejemplo, hubo una elección en la cual Máximo Kirchner, a las doce y media de la noche, en el año 2015, se declaró ganador de una elección que luego no había ganado. Insistimos, esto del fraude mediático es una especie de invento. Para mí, una especie de caballo de Troya que ha tratado de instalar el kirchnerismo para luego montarse si el resultado no sale como ellos esperan y decir que efectivamente hubo un fraude general. Aunque cuando le preguntaron a Jorge Landó que es el apoderado del kirchnerismo y es el encargado de presentarse ante la justicia, dijo ante la pregunta de Marcelo Longobardi que de ninguna manera él creía que podría existir un fraude en la República Argentina. Sin embargo, la semillita la instalaron, la dejaron plantada para que cualquier cosa puedan echar mano de esta idea del fraude. Atención con esto, en ningún momento se están refiriendo a los votos oficiales, se están refiriendo al escrutinio provisorio, al conteo de votos provisorio. Una vez que los medios de comunicación a las seis de la tarde tenemos la posibilidad legal de empezar a dar información, los votos ya están en las urnas, ya están adentro de las urnas. Aunque los canales digan lo que digan, los votos no se pueden cambiar. Aunque un canal diga que ganó Scioli por amplia diferencia, los votos son los votos y ya están adentro de esos cartones llamados urnas y son absolutamente inmodificables. Pasó de todo ayer en el acto de Alberto Fernández y de Cristina, vieron que fueron varios cierres que hubo esta semana, no hubo un gran cierre, sino que hubo varios cierres simultáneos. Ayer estuvieron juntos Alberto y Cristina, hoy no. Y fíjense lo que pasaba cuando Alberto Fernández se refería a su relación con Cristina Kirchner, su candidata, su compañera de fórmula. Mirá. Están todos muy preocupados por saber cómo me voy a llevar con Cristina. Nunca más me voy a pelear con Cristina, porque vamos a ser la Argentina que todos ustedes merecen. Ahí está, tuvo que aclarar que no se va a pelear con Cristina Kirchner, cosa que ya es llamativa, ¿no? Que el candidato a presidente tenga que aclarar que no se odia con la candidata a vice es bastante curioso. Y lo que es curioso también es que gran parte de los que estaban allí en el escenario tienen también ciertas dudas porque no saben bien cuál es el criterio político o el criterio ideológico que van a llevar adelante cuando haya un gobierno, si es que gana la fórmula Fernández-Fernández. Les cuento un pequeño ejemplo. Ayer también en A Dos Voces, Marina Biuso le preguntó a Alberto Fernández por la posibilidad de un cepo cambiario. Y Alberto Fernández la humilló, o por lo menos eso intentó, cuando esbozó su respuesta, como tratándola de ignorante por haberle preguntado por el cepo cuando él, Alberto Fernández, ya dijo varias veces que su deseo es devaluar el peso, es decir, que haya un dólar más caro en la República Argentina. Pero Alberto Fernández debería respetar más la pregunta de la periodista porque Cristina Kirchner, que es su compañera de fórmula, se fue con un cepo del gobierno. Axel Kicillof, que es el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, se fue como ministro de Economía con un cepo del gobierno. Entonces esa posibilidad está. Y hay muchos votantes de Fernández Fernández, muchos analistas políticos que se preguntan ¿cuál va a ser la economía de un gobierno de la fórmula Fernández-Fernández? ¿Va a ser la que quiere Cristina? ¿Va a ser la que quiere Alberto? ¿Va a ser la que quiere Kicillof? ¿Va a ser la que propone Sergio Massa? Otro protagonista importante de ayer. ¿Por qué? ¿Por algo que hizo Massa? No, por algo que le hicieron a él. Mirá esta imagen con atención, ¿eh? Hay que mirarlo con atención. Igual después te la congelamos, mirá. Ahí está. Se acerca Sergio Massa, abrazado a Alberto Fernández. Y miren el gesto de Cristina. ¿Qué haces? Le dice. ¿Qué haces? ¿Qué lo traes a Sergio Massa acá al escenario, al lado mío? Atrás lo vemos a Omar Perotti, gobernador de Santa Fe. Cristina dice, ¿qué haces con Massa? Le dice Alberto Fernández. Atrás de Cristina, en otro lugar protagónico, ¿saben quién estaba? Matías Lamens. Matías Lamens. Dejame esa imagen. Matías Lamens, que es candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que cuando le preguntamos en la radio hace algunos días, ¿vos sos kirchnerista, Matías? ¿Sos un candidato del kirchnerismo? Lamens respondió, no, no me estigmaticen. Como si fuera algo malo, como si fuera una mancha. El candidato del kirchnerismo. Dice, no, no me estigmaticen acá. Lo que Cristina comprendió es que había que abrir un poco la fuerza, darle lugar a personas de otros partidos políticos. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la línea? ¿Es la línea más tibia, la línea no kirchnerista de Matías Lamens en la ciudad? ¿Es la línea presuntamente moderada de Alberto? ¿Es la línea más chavista de Cristina y de Kicillof, la que va a tener un eventual gobierno de la fórmula Fernández-Fernández? Todavía no está claro. Esta imagen es muy impactante. No se ha visto en ningún lado, por lo menos no masivamente, este gesto impactante que le hace Cristina. Cuando lo ve a Sergio Massa, recordemos que cada foto, cada minuto, cada instante que estuvieron juntos Cristina y Massa, tuvo que ser absolutamente cuidado y preacordado, porque claro, se llevan mal desde hace años. Sergio Massa había dicho que los iba a meter presos. ¿A quiénes? A los que ahora son parte de la fuerza política que él está representando también. Tienen muchísimas diferencias. Hay un dato que para mí es impactante. La última foto que se sacaron todos, en la que no está Alberto Fernández, con humor en las redes sociales decían, Alberto Fernández fue el que sacó la foto porque no aparece. ¿Dónde está Massa? ¿Dónde está Cristina? ¿Dónde está Malena Galmarini? Yo me acuerdo que Massa y Malena Galmarini decían que jamás iban a perdonar ni a Scioli ni a Cristina porque les habían enviado un agente de inteligencia, un agente de la SIDE, y esto lo comprobó la justicia, a espiarlo. Pero no solamente espiarlo de pincharle los teléfonos o seguirlos por la calle. Le metieron un agente de inteligencia en la casa. Ese era el nivel de relación que tenían Sergio Massa y Cristina Kirchner. Le metieron un agente de inteligencia en la casa donde estaban con sus hijos. Massa y Galmarini dijeron que jamás iban a perdonar semejante traición y semejante barbaridad de meterse en la casa de un dirigente opositor. Sin embargo, ahora en esta campaña se lo terminaron perdonando también. Le perdonaron absolutamente todo. Pero como decíamos, esto que se palpa, esto que se vive, esta diferencia de criterios que no termina de quedar clara, apareció en un video de las redes sociales que muestra justamente la boleta del kirchnerismo y recuerda algunas de las frases que se tiraban entre sí. Míralo. Gran parte de los descalabros que vivimos en la economía son responsabilidades de Kicillof. El corro de Massa, los clientes... La expresidenta... ¿Qué crees que va a ser? Yo no sé qué va a ser, yo le diría, si piensa en el país, lo que tiene que hacer es no ser candidata. Y el que la manda a hacer eso es ser somata. Hay que invocarlo también a ese hijo de puta. Yo voy a agarrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar. No te vas a volver a juntar con los kirchneristas, ¿no? Nunca más. Para mí es una etapa terminada, de verdad, superada. Porque el peronismo solo fue patético con Cristina. ¡Guau! Fue patético. Fue el partido de la obediencia. Fue el partido que solo le dijo que sea al poder. No sé qué va a pasar el jueves en el PJ. ¿Qué mierda van a hacer estos imbéciles? Pues son unos imbéciles importantes. Yo soy peronista. Claramente. Siempre he sido peronista. Yo soy el presidente para la historia. Y todos saben que soy peronista. Antes decían kirchnerista. Ahora cabe menos. Esos son los títulos que nos va poniendo. Bueno, no hay ningún kirchnerista en la boleta del kirchnerismo. Y el gestito ese de Cristina diciendo ¿qué haces Alberto que me lo traes a masa aquí al escenario? Cortito y ya debatimos con nuestros invitados. Jorge Macri recién llega del cierre. Marcelo Birmajer, escritor. Juan José Cebrelli, de los intelectuales más importantes de la Argentina. Cortito. ¿Qué tenés que saber el domingo? Cuando te sientes a mirar la televisión y empieces a ver los resultados, los porcentajes que suben y bajan, ¿qué es importante que tengas en cuenta? Algunos puntos rapiditos. Primero, una obviedad. La distancia. ¿Cuánta diferencia hay entre el ganador y el perdedor? Casi todas las encuestas dicen que está arriba la fórmula Fernández-Fernández. Lo primero y más importante es ¿por cuánto? ¿Por qué distancia están arriba los que están arriba? En un rato le voy a preguntar a Jorge Macri si tienen un número mágico que están esperando para el día domingo. Segundo, si el candidato que va arriba se acerca a los 45 puntos. Ustedes saben que en la Argentina el que llega a 45 puntos gana si saca más votos que el otro. No hace falta llegar al 50% más un voto. Solamente con llegar al 45% ya se consagra ganador. Por lo tanto, si alguien se acerca mucho al 45% va a ser un dato importante. Otro dato importante que vas a tener que tener en cuenta. ¿Cuánta cantidad de gente fue a votar? Estas elecciones son obligatorias. Hay que ir a votar, pero suele ocurrir en la República Argentina que va mucha menos gente en las PASO que en las generales. La cantidad de gente que fue a votar va a ser fundamental para hacer un buen análisis de quién salió más beneficiado o más perjudicado en esta elección. Y último, que a esta altura parece un detalle, pero tal vez termine definiendo también alguna cosa importante, es la cantidad de voto en blanco. ¿Por qué? Porque en las PASO no interesa el voto en blanco en el sentido de que es un porcentaje más de toda la torta, de toda la cuenta. Pero en octubre los votos en blanco no se cuentan a la hora de calcular los porcentajes. Por lo tanto, votar en blanco es votar al que va ganando. Es ayudar al que va ganando a acercarse a los 45 puntos que necesitan justamente para consagrarse presidentes en octubre o para, efectivamente, tener el resultado final si es que después hay balotaje y segunda vuelta en noviembre en la República Argentina. Esta es la información de análisis, pero vos querés saber a qué hora tenés que estar atento, cómo y cuándo te vas a enterar de lo importante el día domingo, Santiago Federici tiene la información. Hubo varias reuniones en la Casa Rosada. Después de toda esta polémica de si hay fraude o si no hay, el gobierno insiste que no, Mauricio Macri en persona pidió que a las 9 de la noche estén cargados por lo menos el 30%, escuchá el dato, 30% de los votos. ¿Por qué es esto? Porque tradicionalmente se cargaba entre el 8, el 7, el 10% a las 9 de la noche. A las 9, cuando se abra el recuento provisorio de los votos, allí va a estar por lo menos el 30% de los votos. Allí va a haber una tendencia, no digo definitiva, pero sí importante. Y no va a ser definitiva porque dependerá qué provincias van cargando primero. Ahora te hice algunas, te puse punto por punto, cuáles son las provincias más rápidas que van a cargar y cuáles son las que se espera que el escrutinio sea más lento. Esto que va a contar Fiorite ahora es fundamental, porque obviamente uno más o menos sabe en qué provincias le va mejor a Macri, en qué provincias le va mejor a Cristina, y saber de antemano, te estamos contando hoy cuáles son las provincias que se van a cargar más rápido, te van a dar a vos la herramienta para leer bien el desarrollo de los porcentajes que vas a ver aquí abajo durante todo el día en todos los medios de comunicación. Mirá, tenés Catamarca, la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz sobre todo son las más lentas por distintas circunstancias. En principio porque se vota a nivel municipal y provincial y obviamente también a nivel nacional. La provincia de Buenos Aires es la más compleja, sobre todo por el conurbano, allí hay muchísimos votantes. Pero en Santa Cruz hay lemas, sublemas, entonces allí seguramente va a ser la provincia que más tarde en cargar. Ayudame a leer esto. Buenos Aires, volví al anterior. Buenos Aires, provincia y Buenos Aires, ciudad. Son dos lugares que vos ponés en el grupo de los lentos, de la carga lenta. Sí, los cargas lentes. Acá podemos leer, sacamos Catamarca y Santa Cruz simplemente por una cuestión de cantidad de votantes, de cantidad de electores. Todas las provincias son súper importantes. Buenos Aires es una provincia en la cual todo el mundo espera que le vaya mejor a Cristina que a Macri. Todo el mundo dice que ahí Cristina va a hacer la diferencia, Alberto Fernández y dependerá también del rol de Vidal. Vidal es clave si se acciona a favor o no de Macri. Pero en principio, los votos de Buenos Aires van a favorecer a Cristina. Claro, y allí la carga va a ser lenta. Y los votos de la ciudad. Por eso el presidente va a estar provincias como Córdoba que ahora la vamos a ver donde a Macri le va mejor. Efectivamente, cuando a las nueve carguen los datos probablemente Macri esté mejor a las nueve que a las doce de la noche que es el segundo dato que te traje para comentar. Claro, y en la ciudad de Buenos Aires lo contrario. Es una ciudad, obviamente, que va a tener una carga lenta por la cantidad de cosas que se vota, pero es una ciudad donde claramente a Mauricio Macri le va a ir bien. Mauricio Macri espera que Ciudad de Buenos Aires y Córdoba le alcancen para empardar la pérdida de votos que va a tener en la provincia de Buenos Aires. Correcto, sigamos entonces con la placa siguiente. A ver, otras provincias importantes. Estas son las provincias del centro, La Pampa, entre Ríos, Córdoba, Neuquén y Río Negro. Allí se espera que el recuento de votos sea mucho más ágil. Se votan en menos categorías con lo cual allí Macri sobre todo va a estar mirando Córdoba, el macrismo y el gobierno porque allí en Córdoba se juega la segunda provincia de importancia. Es el gran bastión de Macri, además. Es el gran bastión en el 2015, por ejemplo, en el Balotage sacó el 72% y cierra también campaña en Córdoba y por eso hoy Cristina no fue a Córdoba. Cristina no quiso ir a Córdoba, cerró Alberto Fernández pero Cristina se quedó en la provincia, se quedó en Merlo con Axel Kicillof justamente por estas diferencias de votos que te estamos contando. Córdoba entonces es una provincia rápida. Te voy a dar un dato, por ejemplo, en Córdoba, ¿sabes cuánto sacó Macri y nadie se acuerda? En el 2015, en las PASO, o sea, en las elecciones de este domingo, ¿cuánto? 32%. En las elecciones generales saltó el 52% y en el Balotage saltó al 72%, o sea que subió casi 20 puntos por elección. La gran apuesta. A ver, sigamos con las provincias. Importante, provincia por provincia retener estos datos porque el domingo van a ser fundamentales. Sí, igual te quiero remarcar un dato que es el segundo dato de esta noche. A las 12 de la noche habitualmente se cargaba el 20, el 30% del padrón electoral de los votos. Esta elección el gobierno promete tener el 80%, con lo cual te vas a ir a dormir temprano con el resultado de la elección. Viste que vos decías que tradicionalmente 7, 8 de la mañana te levantabas para ver quién había ganado. Bueno, el gobierno promete que a las 12 de la noche va a tener el resultado. Por lo menos el 80% de las mesas. Muy bien, este dato es importante. Provincia de Santa Fe, que es otra provincia que va a terminar definiendo muchísimo de lo que pasa el día domingo. ¿Por qué? Porque cambiemos 2015, había ganado por dos puntos la provincia de Santa Fe, hoy está más difícil para el gobierno. Está muy pareja. Es una provincia importante, está muy pareja. Omar Perotti, que es el gobernador, que era semi-independiente, al estilo Schiaretti, en algún momento coqueteó con la boleta corta, al igual que el gobernador de Córdoba, pero terminó cerrando con Cristina, el acto. Estaba ahí atrás de la expresidenta. estaba en el primer plano. El primer plano lo veíamos recién. El kirchnerismo necesita hacer una buena elección en Santa Fe, Macri también. Un dato que pocos recuerdan, en 2017 Macri ganó provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes cuánto hacía que no ocurría? Desde el 83. 85. 85, claro. O sea, tuvieron que pasar tantos años para que eso pasara. Obviamente, el contexto es otro. Hay una crisis económica que le pega muy fuerte a Macri, sobre todo a Vidal en la provincia de Buenos Aires, con lo cual habrá que ver qué pasa en esos distritos. El gobierno, insisto, necesita hacer una buena elección en Córdoba y en Ciudad de Buenos Aires, en Mendoza y en Santa Fe. Muy bien, con toda esta información arrancamos con los invitados. Quiero arrancar con Jorge Macri que acaba de llegar del acto definitivo de cierre de Juntos por el Cambio. Jorge Macri, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Un placer. Otra vez emocionado el presidente, ahora si quiere nos comenta eso, pero le quiero hacer la gran pregunta. Yo decía, la diferencia entre el primero y el segundo va a ser fundamental. ¿Hay algún número mágico? ¿Hay algún número que el gobierno diga si sacamos menos que esto de diferencia estamos bien para octubre? Si sacamos más que esto de diferencia ¿se complica fuerte? No, yo no creo que haya un número mágico. Yo tengo esperanza de que ganemos la elección el domingo. Eso es para lo que trabajo. ¿Ustedes están para ganar el domingo? Sí, sí. Yo creo que nosotros podemos ganar en Provincia de Buenos Aires ya desde el domingo. Pero la gente va a decidir. Pero perdón, ¿ganar en la Provincia de Buenos Aires? Acá Ritondo que es uno de los candidatos hace poquito en el sillón donde ahora está Cebrelli nos dijo y estamos corriendo de atrás. Estamos de atrás. Yo le digo ¿qué? ¿pierden? Y estamos de atrás. Nos va mal. También corrimos de atrás en el 15 y ganamos. Y también corrimos de atrás en el 17 y ganamos. Son dos realidades paralelas, digamos. Que uno venga corriendo de atrás no quiere decir que no vaya a ganar. Yo confío mucho en el clima que se ha instalado, en la voluntad de participación que hay en los electores. Me parece que va a haber mucho votante el domingo. Espero que así sea. Porque nuestro votante a veces es un poco más remolón que el votante del kirchnerismo y a veces juega con esto. Bueno, la paso. Pero veo un grado de compromiso hoy que si como siento terminamos logrando que el 77, 78% de la gente vaya a votar creo que vamos a hacer una gran elección en Provincia de Buenos Aires y yo trabajo siempre para ganar y cuando la veo a María Eugenia y a Mauricio juntos siento que la gente nos va a dar una posibilidad más. Pero bueno, cada uno yo soy naturalmente optimista. En el 15 era de los convencidos de que María Eugenia iba a ser gobernadora y muchos se me reían porque me decían pero ustedes no tienen aparato. La gente vota, la gente vota en libertad, se expresa. Yo confío mucho en eso. En un rato quiero que nos cuentes a todos si el llanto de Macri hoy y si el llanto de Macri ayer ese grito de no se inunda más carajo es emoción o es angustia. En un rato. En un rato quiero el análisis de Jorge Macri y también vamos a charlar con nuestros invitados. Marcela Pagano tiene la gran pregunta del día de hoy. Lo que vamos a responder el lunes concretamente te lo tratamos de anticipar hoy para que, insisto, tengas todas las herramientas para llegar al domingo con toda la información. En un rato estamos en Santa Cruz también. Atención porque en un ratito Lucía Salinas desde Santa Cruz nos cuenta ¿puede perder el kirchnerismo en Santa Cruz? ¿Cómo va a votar Cristina? ¿Dónde y cuándo llega la expresidenta? Ahí la están viendo en el Skype. Necesitamos hacerle a Lucía. Perfecto. Lucía, buenas noches. ¿Cómo estás? Ahí la enganchamos con el Skype. ¿Viste cómo es esto? Lucía, ¿todo bien? ¿Qué tal? Diego, buenas noches y buenas noches a todo el equipo también. Preguntas importantes. ¿Qué pasa en Santa Cruz? Nosotros decíamos que hay algunas provincias que son clave. Esta es muy importante porque nunca perdió el kirchnerismo en Santa Cruz y ahora parece que Alicia la tiene un poco más complicada. Exactamente. Digo, hace 30 años que el kirchnerismo gobierna en la provincia de Santa Cruz y la pregunta reiterada en estos días es ¿puede perder el kirchnerismo en su propia provincia? Todos hablan de una elección reñida, de una pelea voto a voto para este domingo y Eduardo Costa que es el candidato de Mauricio Macri se ilusiona con los resultados de este domingo y espera destronar al kirchnerismo que como decíamos hace 30 años gobierna ininterrumpidamente la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo va a ser Eduardo Costa? ¿Cómo le pelea la gobernación a Alicia Kirchner con seis candidatos que le van a votar, le van a sumar votos a él porque ustedes saben que Santa Cruz tiene ley de lema y Alicia Kirchner va con dos candidatos que también le suman obviamente votos a ella para estar cuatro años frente a la gobernación. ¿Qué se espera para este domingo? Un escrutinio lento. Primero porque los santacruces se van a encontrar con una enorme cantidad de boletas en el cuarto oscuro, 57 boletas en total. Esto porque lo posibilita la ley de lema. Pero también porque nadie hoy se atribuye un triunfo definitivo. Se habla de un final cerrado, se habla de un conteo voto a voto en la provincia de Santa Cruz y el kirchnerismo por supuesto a la espera de la llegada de Cristina Kirchner que en pocos minutos debe estar ya viajando rumbo a Río Gallego. Llega a las dos de la mañana la expresidenta. Muchísimas gracias Lucía por la información directamente desde Santa Cruz con esta información prácticamente de último momento. Está llegando Cristina entonces a su tierra porque a pesar de que es senadora por la provincia de Buenos Aires vota en Santa Cruz Cristina y allí está viajando. Y un dato interesante aparentemente no regresa el domingo después de votar aparentemente se queda en Santa Cruz no va a formar parte del búnker de campaña el día domingo de Alberto Fernández pero ¿qué pasa con el dólar? ¿Qué va a pasar con el dólar en la República Argentina? Porque hoy se desinfló pero hay que decir que esta semana estuvimos a merced de lo que sucedía entre esta guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Cuatro escenarios te dije Diego Cuatro A ver Dos que diríamos podrían ser escenarios relativamente manejables o optimistas y dos que van a poner nerviosos a más de uno Vamos a empezar por el primero ¿Sí? Todo tiene que ver con el resultado de las PASO Si Macri logra sacarle una ventaja es decir tener más caudal de votos en las PASO que los Fernández ese sería el escenario más positivo ¿Sí? Ese es el escenario más improbable Lo más probable es que gane Fernández Fernández En ese caso lo que va a empezar a ocurrir es que hay muchas inversiones que están pisadas y estoy hablando de inversiones en infraestructura real por ejemplo en obras que tienen que ver con alguna cuestión edilicia de infraestructura alrededor de Vaca Muerta que podrían entrar en vigor es decir que empiezan a llegar esos dólares antes de octubre ese es el escenario más optimista un escenario en donde como entran estos dólares va a caer la cotización del dólar Según los mercados Estos cuatro escenarios los tiene el Banco Central son cuatro escenarios que manejan la banca importante No es opinión tuya No, no, no Esto es lo que los mercados de alguna manera ven y van a motorizar Son parte interesada y por ende según el análisis lo que van a hacer Cae el dólar porque te decía entra en la inversión y por otro lado lo que va a hacer el Banco Central es recomponer reservas salir a comprar para sostenerlo porque el riesgo de que esto aunque es difícil de que ocurra pase es que efectivamente se debilite tanto el precio del dólar que incurras en un atraso cambiario Vamos al otro escenario Escenario improbable Vamos al segundo Un escenario que bueno puede tener otro sabor de probabilidad Gana Fernández por cinco puntos Es más probable Es más lógico Hay muchas encuestas que están dando este escenario cinco puntos de diferencia arriba de la fórmula Fernández-Fernández que lo que va a motorizar ahí sí es el ingreso de capitales especulativos ¿Por qué? Porque es un escenario que podría darle a Macri la posibilidad de que revierta esta situación y obtenga mayor caudal de votos y gane la elección Pero igual Un escenario de incertidumbre Por eso vos decís también capitales especulativos Por eso el capital especulativo que no es inversión genuina en la economía real y que lo que puede llegar a ser esa entrada de capitales especulativos es también que baje la cotización del dólar Si eso ocurre también motoriza la baja en el riesgo de países es muy importante y ahí también el Banco Central sale a recomprar reservas Te decía dos escenarios que son relativamente manejables optimistas si querés para lo que es el mercado financiero Tercer escenario A ver A otro escenario Gana Fernández por ocho puntos Bueno acá se está poniendo ya un poco más ácida la situación ¿Por qué? Porque si esto ocurre si la fórmula Fernández-Fernández para el mercado financiero saca ocho puntos o más de ventaja por sobre la fórmula que conduce hoy Mauricio Macri va a haber inevitablemente una corrida al dólar porque este escenario es el que no está manejando el mercado Entendeme una cosa Hoy las inversiones que están puestas en el mercado están contemplando el escenario anterior Correcto Posibilidad de Macri con fortaleza aunque esté cinco puntos por detrás Ahora esta corrección de diferencias es muy difícil de sobrellevar de cara a octubre Entonces esto es lo que haría que los mercados la inversión que está puesta ahora salga Cuarto escenario Bueno, sube el dólar por supuesto ahí vas a tener también suba de tasas de interés Esta es difícil Lo que te decíamos no solamente la diferencia sino la cercanía con el 45% Claro porque lo que sucede es que ese voto en blanco que no está contemplado en las PASO se tiene que proyectar hacia octubre Si Fernández saca 42 puntos ahí ya vas a tener un escenario muy complicado Para el mercado la elección Mauricio Macri la perdió Si las PASO saca este puntaje Yo te estoy hablando de lo que se evalúa en el mercado financiero que lo tiene en el escritorio del Banco Central también Guido Sandleris Es el escenario con el que va a tener que manejarse la autoridad monetaria Ahí tenés corrida al dólar va a subir el dólar y te diría en pocas horas lo vas a ver el efecto probablemente el lunes se va a disparar el riesgo país y esto es algo que es lo más difícil de medir para los argentinos Dejame hacer hincapié en esto Diego Si esto ocurre es muy probable que el Banco Central no intervenga y deje que el dólar suba ¿Por qué? Porque es una gestión que probablemente no pueda ser reelecta Entonces sobre esta situación están pensando lo siguiente Desde la fórmula Fernández Fernández piensan que si sacan esta ventaja unos 42 puntos en las PASO podrían ofrecerle a Guido Sandleris titular actual del Banco Central que forme parte del Banco Central en esta nueva era que se quede ¿Sabes para qué? Para que no le jueguen contra porque si no sale a frenar el dólar que probablemente se dispare bueno de alguna manera va a ser muy difícil Excelente información Marcela Le doy la bienvenida a Juan José Cebrelli insisto en los intelectuales más prestigiosos de la Argentina Gracias por estar esta noche un placer un placer tenerte acá de verdad hace mucho que queríamos invitarte ¿Cómo estás viendo lo que está pasando? ¿Cómo te imaginás el día domingo? No, no no hago ni no creo en los pronósticos la futurología No te pregunto números te pregunto clima, escenario ¿cómo llega cada uno? Muy dramático ¿no? Como hace tiempo hay que remontarse al 83 para una elección tan dramática y tan difícil de predecir ¿Por qué crees que llegamos así a la elección? Bueno es un punto nodal como lo fue también el 83 en cierto modo espero que no termine igual pero es un punto nodal entre el comienzo de un sistema democrático asentado aunque todavía muy vacilante y débil o un retorno a la sociedad autoritaria que ha sido la Argentina la mayor parte del siglo 20 y del comienzo del 21 es decir que es muy no se trata de hombres no se trata de personajes no se trata de partidos ni siquiera se trata de un sistema de vida modelo de país un modelo de país es decir es muy importante al respecto entonces uno tiene que olvidarse de algunos defectos que podamos encontrar en la línea de la democracia porque es la única posibilidad que le queda al país la economía está mal pero la economía del mundo occidental está mal porque estamos en un en un interland en una en un intermedio entre una sociedad basada en el capital industrial y una sociedad basada en la informática y entre una sociedad de naciones en una sociedad global y ese intermedio en donde cae cae en la vieja sociedad y todavía no no surgen las nuevas instituciones es muy larga y dolorosa las transiciones son muy feas muy largas por eso yo no creo que se vaya a solucionar todo el momento eso lo creo que el error que cometió Macri el error que cometió Macri fue el ser muy optimista el primer día que asumió el mando el discurso del Senado debía haber dicho estamos en un país fundido quebrado como dijo Vidal de la provincia como dijo Vidal de la provincia y nos tardaremos mucho en levantarlo hasta podía haber citado a Churchill cuando dijo solo les puedo prometer sudor y lágrimas dejemos sangre sudor y lágrimas y al final la victoria yo creo que porque ahora estamos en el sudor y las lágrimas estamos pero ahora ya es muy tarde para decirlo Marcelo bueno yo coincido en buena medida me encantó que citó a Churchill y yo iba a decir sangre y a propósito no la mencionó lo cual es doblemente meritorio por parte de Juan José que efectivamente es el pensado más importante de la Argentina para mí también yo quiero decir algo muy preciso del 83 yo tenía 16, 17 años e igual que hoy los supuestos progresistas la izquierda apoyaban a Luder que proponía la autoamnistía para los militares y Alfonsín por querer juzgar a Videla Macera y a Agosti Macera que había sido muy amigo de los peronistas y lo siguió haciendo después lo acusaban de ser proimperialista precisamente Alfonsín y hoy se produce algo similar quieren liberar a Milani lo consideran un preso político probablemente lo quieran volver a poner como jefe del ejército para asustar a los disidentes y acusan a Cambiemos que juzgó a Milani que está a punto de recibir sentencias ya sea culpable o inocente pero por evidentes pruebas de haber violado los derechos humanos de haber cometido crímenes de la humanidad lo acusan de ser de derecha o reaccionario categorías que están completamente caducas pero hay algo fundamental que es lo siguiente yo en el 83 hubiera votado Alfonsín contra los kirchneristas de hoy que votaron a Luder contra el partido comunista de hoy que votó a Luder contra esa izquierda tercermundista reaccionaria que votó a Luder si hubiera ganado Luder hubiéramos tenido a Videla Agosti y Macera libres probablemente se hubieran aliado con Macera como se alió Cristina con Milani y este hubiera sido un país que no hubiera valido la pena ser vivido no hubiéramos ni siquiera reparado la economía en un país de las catacumbas que hubiera representado la autoamnistía que proponía a Luder para los militares sin embargo con el triunfo de la libertad que fue Alfonsín con el triunfo de la paz que por primera vez triunfó la Argentina dejaron de resolverse los conflictos políticos por medio de la violencia no había morenos Guillermo intrusando la feria del libro contra un autor que publicara algo contra el Indectrucho no había servicio de inteligencia invadiendo la casa de opositores como le mandó Cristina a Massa aún así con ese triunfo de la democracia con Alfonsín en el 89 se le cayó la economía a pedazos infinitamente peor que cualquier cosa que estemos viviendo hoy Alfonsín en buena medida erosionado por el sindicalismo corrupto que le hizo 13 paros generales se le cayó la economía encima como el edificio que se cayó hoy y sin embargo aún con ese fracaso económico final de su mandato yo lo hubiera votado igual lo hubiera votado igual aún si me hubieran mostrado en el futuro el 89 lo hubiera votado Alfonsín y si se hubiera enfrentado contra Menem que no podía porque no había reelección lo hubiera votado de nuevo Alfonsín contra Menem fijate si no voy a votar ahora cambiemos que estamos infinitamente mejor que en el 89 si un puntito o dos del dólar me van a hacer votar a Milani a Guillermo Moreno a la represión kirchnerista y te agrego esto Kicillof ahora aparece como un hombre civilizado y es de los más articulados oradores que tiene el kirchnerismo pero yo me acuerdo perfectamente cuando entró con Guillermo Moreno a esta misma empresa a patotear a los que pensaban distintos con Moreno y Kicillof diciendo que venga la policía a reprimir a los que piensan distintos está en Youtube se puede encontrar con mucha facilidad eso le hace peor a la economía que cualquier desorden que pueda haber provocado cambiemos desde que asumió truchar los índices del INDEC dejaron al país en la difícil situación de la que estamos saliendo ahora no podés remontar la economía si no tenés índices confiables por mucho que tarde el país en recuperarse volver a la corrupción a la mentira y a la represión nos va a hundir en la miseria yo no sé cuánto mejor vamos a estar si gana cambiemos si sé cuánto peor vamos a estar si ganan los Fernando Fernández en un rato vamos a hablar de algo importantísimo impactante también que pasó el día de hoy cayó un narco cayó un narco en Moreno que se autodenominaba Pablo Escobar Gavir el patrón se hacía el canchero tenía una arma dorada de juguete casi un ridículo pero hay algo gravísimo detrás no solamente el narcotráfico por supuesto sino que tenía DNI truchos para cobrar asignaciones sociales y con eso hacer negocios también por lo tanto es parte de estas famosas mafias de la provincia de Buenos Aires en un rato te vamos a estar contando mirá ahí están las armas todo lo que le fueron secuestrando te contamos toda esa historia en un ratito nada más pero le quiero preguntar a Jorge Macri lo que leían recién ustedes en pantalla ¿por qué llora Mauricio Macri? ¿por qué llora su primo? ¿llora de alegría? ¿llora por la tensión acumulada? ¿llora de angustia porque se las ve difícil el día domingo ¿por qué llora Macri? yo creo que hoy la razón de las lágrimas de Mauricio fue la emoción de ver una mujer como María Eugenia plantarse frente a la vida como se planta era difícil no emocionarse en ese momento en el acto es difícil no emocionarse cuando uno la ve con el grado de compromiso de sensibilidad y de firmeza que tiene para mí fueron lágrimas absolutamente sinceras de alguien que ayudó a que muchos de nosotros participemos en política mayoría de nosotros no estábamos es difícil imaginar que María Eugenia hubiera encontrado un camino para expresarse como lo hizo en otro espacio político y esas cosas yo creo que emocionan en un momento además que obviamente tiene la tensión de un momento histórico recién describían un momento histórico yo comparto yo creo que lo que está en discusión es mucho más profundo que la economía tal vez en países donde la institucionalidad la libertad el Estado la justicia la libertad de opinar están garantizados la única variable que queda por discutir en una elección sea la económica pero en un país donde lo que está en juego es la libertad la posibilidad de elegir el hecho de que haya o no haya justicia que todos seamos o no iguales ante la ley de que alguien desde la prepotencia del uso del Estado pueda dictar lo que quiere ser y hacer en ese país está bien el planteo y está bien lo que plantea Marcelo ahora nosotros porque tenemos una posición en la cual podemos pilotear distinto la crisis a la gente que de verdad le pegó fuerte a la que de verdad le pegó fuerte en la provincia de Buenos Aires pero espera si si métanselo y debatamos a los que le pegó fuerte ¿por qué los van a votar a ustedes? el que votó Macri en 2015 dice pero la verdad me pegó en serio la crisis me pegó mal laburo menos gano menos me alcanza para menos la conciencia de que lo que está en juego es mucho más profundo que hoy ahora te quiero escuchar Marcelo la conciencia de lo que está en juego es mucho más profundo que hoy no tiene que ver con la cantidad de plata en el bolsillo es un reduccionismo pensar que uno puede pensar en una dimensión humana solo en función de tener dinero no es difícil yo hablo con gente que todos los días viene y me dice pero la gente que la está pasando súper mal y que perdió el empleo o que está sufriendo la inflación es difícil que vos le hagas este planteo pero a esa gente le han mentido hasta el hartazgo le han prometido asfaltos que no tuvieron mil veces los han venido a prepotear y a ordenar ir a un acto porque si no no iban a poder seguir teniendo planes no creas que la dignidad está puesta en juego solo en función de los niveles sociales yo quería quiero escuchar a Juan José también quiero escuchar a Juan José una premisa completamente falsa que si ganan los Fernández van a estar mejor de donde sacaron esa ilusión esa ficción es como los aztecas que les hacían creer a las mayorías que ellos decidían cuando venía el eclipse no, sabían cuando venía el eclipse las hojas tienen que estar el precio que estaba durante el kirchnerismo para que pueda entrar la cantidad de dinero que entraba entonces al país la situación internacional tiene que ser viento de cola como fue entre 2003 y 2007 en 2007 empezó una caída un crecimiento de la inflación y una disparada del dólar que lo quintuplicó cuando terminaron su mandato y la inflación no sé si no se decuplicó lo que ocurrió es que no lograron parar esa decadencia que se inició con la corrupción como no habíamos conocido nunca una corrupción que convirtió al Estado el Estado kirchnerista en una asociación delictiva una inflación que dejó de lado cualquier tipo de reparo como lo había más o menos controlado el menemismo y la soltaron como si eso fuera un empuje a la economía y un desperdicio y un dispendio de los dineros públicos que se iban sin ningún tipo de inversión ni de producción ahora ¿de dónde sale? les pregunto a los expertos acá Marcela acabo de decir que si ganan los fernales yo estoy totalmente de acuerdo se dispara el dólar y no lo atrapás como si fuera el globo rojo de aquella película incomprensible de los años 70 ¿eso va a mejorar el poder adquisitivo? ¿o lo va a empeorar? cuando decimos efectivamente que es muy difícil pensar cuando no se tiene lo mínimo pero más difícil aún es imaginar la creencia la creencia mitológica de que con Kicillof que con Guillermo Moreno que inventaron el truchamiento del index vamos a tener más cosas en la heladera lo que vamos a tener en la heladera es el intruso que le entró a la casa masa y que probablemente le haya abierto la heladera ahora eso no te pone más producto no le llevó más producto esa heladera Juan José lo quiero escuchar me interesa muchísimo su mirada no yo lo que creo es que la gente considera que es la crisis económica la crisis económica del gobierno actual tampoco hay que cargarlo todo en la crisis económica del kirchnerismo el kirchnerismo no es más que una rama podrida del árbol peronista el país está en crisis una crisis que ya ha dejado de ser una crisis para hacer una decadencia desde el primer peronismo la inflación que es la madre de todas las desgracias en la Argentina basada en el déficit fiscal por otra parte empieza en 1950 hay una fecha fija que yo podría justo en la mitad del gobierno peronista el famoso discurso que hoy causa risa de Perón en aquella época Perón lo hizo como un chiste pero hoy ya no es un chiste alguno de ustedes vio alguna vez un dólar es porque por primera vez el dólar empezó a correr 1950 exactamente y desde entonces siempre tenemos un auge de cuatro que dura tres o cuatro años con una fabricación artificial de plata o deudas o endeudamiento o inflación y después viene la caída eso ocurre desde 19... es decir que no hay ninguna novedad al respecto es decir que lo único que hay que hacer es tratar de buscar otro camino que es lo que está tratando de hacer justamente el gobierno actual otro camino es el camino populista el camino del mercado internismo un país no crece no vamos a salir nunca del déficit fiscal y de la inflación mientras no tengamos un un mercado exportador que nos que los dólares aparezcan que las inversiones aparezcan no vamos a tener y lamentablemente la economía mercado internista y anti exportadora inventada por Perón y su ministro de economía Miranda es la misma que después volvió a repetir volvió a repetir el kirchnerismo incluso las dictaduras militares lo siguieron porque eso entró para quedarse salvo salvo algún pequeño momento el menemismo intentó hacer otro camino que fue el menos peronista de todos los peronismos pero después sigue siempre la misma por decir que tenemos que cambiar por eso que el presidente Macri dice a cada rato vamos con el buen camino no se ven los resultados claro los resultados se tienen que ver al final del camino bueno desde afuera es lo que ven de hecho yo les dije que iba a ser importantísimo interesante este programa Jorge Macri con toda la actualidad acaba de venir del cierre y Marcelo Birmajer y Juan José Zebrelli dos intelectuales que te dicen eso que no escuchaste hasta ahora las reflexiones que están haciendo son novedosas son distintas son interesantes son inteligentes podés estar de acuerdo o no pero te interpela te encuentres el lugarcito del cerebro que todavía nadie te había tocado vamos a seguir debatiendo con ellos en un rato nada más y vamos a hablar de algo muy importante Daniel Santoro nuestro compañero Daniel Santoro procesado por un juez de justicia legítima por hacer su trabajo organizaciones periodísticas internacionales están alzando su voz para defender a Daniel Santoro en un rato después de la pausa te vamos a contar qué pasa con Daniel Santoro y por qué es gravísimo lo que están haciendo con un periodista profesional de los más prestigiosos de la República Argentina ya venimos no te vayas acá estamos quiero recomendar fuertemente porque la verdad en serio para mí es un lujo tenerlo hoy acá el libro de Juan José Cebrelli Los deseos imaginarios del peronismo edición actualizada Juan José sí y conviene recordar que ese libro la primera edición se publicó unas una o dos semanas antes de las elecciones que llevaron al gobierno Alfonsín es decir que fue como un acto político se hizo la presentación del libro en una librería clásica y moderna una librería legendaria y se juntó la gente en la calle porque no había actos políticos en esa estaba la dictadura militar y se juntó gente en la calle fue como el primer acto político de la entrada en la democracia espero que este libro tenga la misma suerte que tuvo el gobierno de Alfonsín por lo menos ganó la selección lo tenemos aquí y lo recomendamos fuertemente gracias Juan José por haber estado un honor absoluto gracias Marcelo también por haber sido parte de este programa gracias Jorge Macri que se vino derecho del acto quiero decir algo sobre Daniel Santoro es muy importante es muy importante que prestemos atención a esto Daniel Santoro es primero uno de los periodistas de investigación más queridos y respetados entre sus colegas es un periodista de investigación que investigó a todos los gobiernos investigó a Carlos Saul Menem y ganó el rey de España por la investigación del tráfico de armas causa por la cual Menem fue condenado a prisión fue además uno de los periodistas que investigó al gobierno de Fernando de la Rúa investigó durante el dualdismo investigó durante Néstor Kirchner investigó durante Cristina Kirchner y sigue haciéndolo y sigue investigando y lo va a hacer siempre es un periodista como decía recién multipremiado y multirespetado a nivel internacional premios de todo tipo todos los premios de investigación que existen en el mundo del periodismo los ganó Daniel Santoro es además un hombre honesto solamente hace falta ver cómo vive cómo es su casa cómo es sus autos cómo es su auto cómo está compuesta su familia hace algunos años ya se la habían agarrado con Santoro la habían acusado de ser espía ruso porque está casado con una mujer rusa hasta en ese nivel de intimidad se metieron para acusarlo de cualquier barbaridad en aquel caso era tragicómico espía ruso Daniel Santoro bueno ahora no es más tragicómico es sólo trágico está procesado por trabajar como periodista está procesado por investigar está procesado por tener contacto con fuentes y está procesado por un juez de justicia legítima que es parte de la operación PUF que mostró Jorge Lanata es un juez que es parte de una operación que tiene como destino tirar la causa de los cuadernos y en el medio llevarse puesto un periodista de la democracia y del carajo como es Daniel Santoro que hoy está procesado y todos los que comparten expediente y saben del tema dicen que hay mucho interés por parte del juez y de algunos otros actores de meterlo preso a Daniel Santoro por ejercer el periodismo en libertad por eso digo no solamente hay que levantar la voz aquí en la Argentina sino que ya están levantando la voz colegas y entidades periodísticas de todo el planeta atención con lo que pueda pasar con Daniel Santoro porque además como decía hoy Ricardo Roa en Clarín tal vez es un anticipo de lo que puede venirse si gana la fórmula Fernández Fernández no te vayas mucha información todavía después de la pausa bueno nos estamos despidiendo pasados como siempre gracias a vos por estar del otro lado Sebrelli Birmajer la verdad que fue un programa de recontra lujo hay un saludito que quiero hacer antes de irnos estamos pasados pero el señor Ernesto Lubercho ahí en la cámara mirá como posa Lubercho ayer cumplió 35 años en el canal este hombre increíble así que un fenómeno lo queremos todos abrazo enorme 35 años aquí en el canal nos estamos despidiendo se quedan con La Rosca atención María Eugenia Vidal con nuestros compañeros de La Rosca el domingo se vota hay que ir a votar hay que ir a votar votes por quien votes si sos más grande y podés tenés la opción de no ir a votar por la edad anda igual pensé en tus nietos y si sos de esos nietos que por ahí le da fiat que ir a votar también anda igual porque estás definiendo tu futuro hay que ir a votar votes por quien votes es nuestro deber es nuestra obligación como ciudadanos nosotros nos encontramos el domingo acá en la gran transmisión de TN y de Canal 13 vamos a estar por supuesto con María Laura y con todo el equipo con Luciana Geuna también y si no el jueves que viene directamente ya con otro país con mucha lectura para hacer y mucha información se quedan en TN se quedan en La Rosca chau